Conjuntamente con Óscar Ospina, Secretario de Salud, Omar Cantillo, Secretario de Tránsito, funcionarios de distintas secretarías de gobierno, ya dije, de salud, de tránsito, nos ha colaborado hoy la Policía Nacional para hacer una operación que se va a repetir permanentemente y es la de decomisar a los caballos que están trabajando en forma ilegal en la ciudad de Popayán. Hoy estamos con cuatro ejemplares que han sido rescatados de este trabajo ilegal. Van a ser llevados a un refugio provisional que tenemos aquí en la zona rural del municipio. Y lo que queremos decirle a toda la ciudadanía es que hay un compromiso ineludible de esta administración para proteger a los animales. Estamos trabajando por construir el refugio animal que va a ser definitivo en una muy buena zona de la ciudad. Estamos trabajando para evitar que tengamos estos casos, repito, de trabajo ilegal. Estamos trabajando para proteger a la fauna callejera, pero también a la fauna silvestre. Estamos en una tarea permanente también de pedagogía para decirle a la gente que proteger a estos seres es proteger la vida, es proteger los derechos de los que no tienen voz. De manera, mis queridas amigas y amigos, hoy queremos decirle a Popayán que este es un compromiso que está en mi plan de gobierno, está en el plan de desarrollo y que vamos a seguir haciendo esta actividad. Gracias, doctor Oscar Ospina, gracias, doctor Omar Cantillo, gracias a todos los amigos que hoy participaron desde las 3 de la mañana en esta tarea, vigilantes por toda la ciudad. Y a los amigos carretilleros les tenemos que decir que vamos a ofrecerles una opción distinta para sus ingresos, una opción donde van a tener la oportunidad de seguir trabajando, pero en una actividad distinta a la de las carretillas. Muchas de ellas son ilegales y esta actividad no puede seguir dándose en los términos que está aquí en la ciudad de Popayán. De manera que vamos a buscar ese equilibrio, de preservarle a quienes viven de esta actividad un ingreso diferente. A estos carretilleros, por ejemplo, que se les decomisaron estos animales el día de hoy, se les van a entregar unos mercados para que los tengan durante unos días, tengan el sustento. Pero les estamos ofreciendo una reubicación de tipo laboral con un ingreso en tareas que cumple el municipio. Eso es lo que quería decirles, doctor Ospina, doctor Cantillo, muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias! 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 Gracias.